¡Hola a todos! ¡Hola! Nuevamente aquí estamos con ustedes, muy contentos de grabar otro video. Espero les guste este tema, es un poco polémico y un poco difícil, pero muy importante para mí. En este caso vamos a hablar de cómo procurar la infancia como madre soltera, como madre divorciada, como madre sola, en base a mi experiencia, no en base como una experta ni como una psicóloga. Yo cuando me divorcié, mis hijos eran pequeñitos los dos, chiquitos, tenía un año y cuatro años y once años. El chiquito, yo en ese tiempo no trabajaba, trabajaba con mi esposo, pero en la casa, entonces pues estaba prácticamente con él. Con la de cuatro años también, ya iba al kinder, pero iba con su hermana mayor. Entonces cuando me divorcié, pues obviamente cambia la vida totalmente para todos, para la familia interna de la casa, como para la familia también política y la familia tuya de sanguínea, para todos nos cambia la vida, ¿no? En este caso los que más suelen sufrir son los hijos. Siempre les he dicho a todas las mujeres que yo veo que están quejándose de que no, que se quieren divorciar, que ya no aguantan, que esto sea así, no son cosas tan graves. De verdad, traten de estar mejor ahí en su matrimonio. Si son cosas que se pueden solucionar o cosas sencillas de solamente el carácter, de que está de malas, de que es enojón, de que no son cosas tan graves, traten de estar ahí con su pareja siempre. Mejor estar los hijos en una relación de una pareja que estar uno como mamá soltera, porque sí es muy difícil y aunque uno haga todo lo posible por darles todo a tus hijos, por darles el tiempo, por darles la educación, por darles amor, por darles todo, pues quieras o no siempre traen sus heriditas ellos, ¿no? A mi punto de vista siempre fue mis hijos lo más importante para mí, porque pues como he comentado ellos nunca pidieron venir al mundo, entonces pues vinieron con mucho amor, fueron bienvenidos siempre los tres. Yo siempre, gracias a Dios, aunque tuve a mi hija la primera a los 17 años, gracias a Dios siempre, no sé qué me pasó, pero tuve la madurez como para... Que era una niña a los 17 años, ahora lo veo que era una niña, tuve la madurez suficiente como para decir, no, pues ya tuve una niña y ahora mi hija. Después a los 23 años tuve a otra hija y pues ahora tenía dos y ahora la responsabilidad pues ya era mayor, ¿no? A los 27 tuve al tercero y pues ahora tres ya eran más. Digo, no sé cómo le hacían las mamás de antes en verdad, ¿no? Pero a mi experiencia sí les quiero decir que yo traté de darles el primer lugar a mis hijos. Claro que tuve vida como mujer también, pero siempre traten de darles su tiempo a sus hijos y después ustedes, o sea, no sé cómo lo tomen. En mi situación pues lo que yo hice fue trabajar, trabajar para sacarlas adelante, obviamente porque primero para mí era cómo íbamos a vivir, dónde íbamos a vivir, qué íbamos a comer, qué escuela iban a estar. Yo siempre quise tenerlos en una escuela privada porque pues era muy nerviosa, siempre he sido muy aprensiva. Yo como el bebé estaba muy chiquito, tenía un año, entonces yo decía, no, es que si lo llevo a una guardería de que no sea privada, pues no me lo van a tratar bien. O sea, yo tenía unas ideas por aprensiva que he sido, ¿no? Y luego la otra niña era muy apegada a mí, la de cuatro años, entonces pues, híjole, ella fue la que más tuvo la recaída, ¿no? Que le fue muy, muy difícil. Y la grande pues ya era, ya tenía once años, entonces era un poquito como más despegadona ya, así como que más le valía más, siempre ha sido como muy independiente ella. Entonces yo trataba, pues siempre trabajaba, pues pues teníamos que comer y teníamos que vivir y teníamos que sobrevivir, ¿no? Pero miren, hay veces que íbamos a la despensa, todos los domingos íbamos a la despensa, los tres, y a veces me llevaba una calculadora y ahí iba sacando cuentas de lo que íbamos echando. A ver, que, mamá, yo esto, mamá, yo esto, y mamá, yo esto. Y pues lo del lonche de luz de toda la semana que venía, ¿no? Y chin, pues a veces tenía que sacar cosas del carrito de porque ya no se alcanzaba y pues bueno, lo más necesario, ¿no? Y lo más sano que se pudiera de su alimentación que iban a llevar del lonche para la escuela y... Pero ellos hacían el súper conmigo. Y cuando están chiquitos los puedes aprovechar para que estén contigo siempre y pueden seguirte y andan contigo para todos lados. Aprovechen a sus hijos, de verdad, aunque trabajen. Hagan todo lo posible por si sus hijos están pequeños cuando ustedes se divorcien o si son unas mamás solteras que nunca tuvieron un hombre que les respondió. Yo les digo que le den la prioridad a sus hijos siempre y ya algún día, en alguna edad de ellos, ya ellos van a crecer y ya podrán ustedes hacer sus vidas. Los niños que crecen con amor y con atención son mejores personas siendo adultos. Yo he escuchado y he leído las personas que son asesinos seriales, los que son delincuentes, los que están en las cárceles, los drogadictos, la gente que está así es por mucha falta de afecto, de atención, de amor. Yo, gracias a Dios, hasta ahorita mis hijos son muy buenos muchachos, gracias a Dios los tres. Me costó mucho trabajo y yo creo que ellos también vivieron cosas muy difíciles porque no estaba yo como una mamá al 100% con ellos en una casa, dándoles de comer y dedicándoles el tiempo necesario que un niño normal requiere, ¿no? Pero yo hice todo lo que estaba en mis manos. Si tú no le puedes dedicar la atención, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, al principio no tienes para contratar a alguien quien te los cuide. Si buscas a alguien quien te cuide a tu hijo, busca a una persona lo más de confianza que puedas y si se pueden quedar en tu casa mejor y con alguien que los esté vigilando porque ahorita ya ven cómo está el mundo, hay muchísimas violaciones, muchísimo pedófilo, muchísima gente enferma, mala, que les hace mucho daño a los niños. La verdad, ¿saben qué? También hay una cosa que uno siente mucha culpa. Yo toda la vida tuve muchísima culpa así de que, ay, pobres de mis hijos, híjole, pues no tienen papá, ahora yo trabajo todo el día, yo esto. Creo que si ellos me dicen, mamá, si nos hiciste falta, a lo mejor sí, pero trataba yo de siempre estar lo más temprano posible ahí con ellos a las 6 y media o 7 más tardar. Todos los días iba yo por ellos a la escuela, la verdad, siempre fui por ellos a la escuela. Ahora me dicen, ay, mamá, éramos los que se quedaban al final, pero pues nunca llegaba tan tarde. O sea, no, es que si dicen, nos quedábamos, si salían a las 2, a lo mejor lo más tarde que llegaba fue a las 3 de la tarde. Pero siempre trataba de ir por ellos yo a la escuela y comía con ellos. Ya hoy en día ya no lo hago porque pues ya son grandes, ya tienen sus vidas. De verdad no los abandonen a sus hijos, es muy importante que se sientan amados, queridos, protegidos. Miren, platiquen con ellos a la hora de la comida, cómo les fue en las escuelas, cómo les fue, platiquen. Si sienten algo malo, díganme. Procuren platicar con ellos, denle su tiempo a cada uno, no sé cuántos tengan, pero denle su tiempo a cada uno. Por ejemplo, a uno, vayan en la noche. A ver, ¿no te faltó algo por contarme a la hora de la comida? No, pues que sí, mamá, que esto y esto y esto. Yo normalmente les hacía piojitos, cuando los iba a dormir les contaba historias de la Biblia o cuentos. Y dormía uno y luego ya me iba con la otra y luego ya me iba así, siempre, siempre fue así. Siempre traté de darles eso y digo, no, no me considero una madre perfecta. Traté de hacer lo que yo pude, lo que estuvo en mis manos y traté de interesarme en ellos y de ponerles atención. El punto número uno que les quiero decir es que no desatiendan a sus hijos, traten de darles mucho amor. Nosotros normalmente cuando éramos niños, nuestros padres no nos dieron amor, no nos dieron cariño, no nos dieron afecto porque ellos así fueron educados. Entonces hoy yo trato, por ejemplo, de mi reina, mi amor, mi vida, mi cielo. Trato de ser una mamá cariñosa lo más que puedo, aunque como les digo no soy perfecta, ni creo que fui la mejor mamá tampoco. Porque tuve mis errores, tengo mis defectos y soy de un ser humano. Pero lo que les quiero decir, el punto número uno es que traten de darles amor y no los descuiden. Y ténganles atención, platiquen con ellos lo más que puedan. Así sea en las noches, cuando lleguen. Número dos, disfruten a sus hijos. Si son pequeñitos, disfrútenlos porque la vida se nos va así. O sea, el tiempo vuela. Cuando menos piensas ya son adolescentes, cuando menos piensas ya son adultos, cuando menos piensas ya se te van a casar, cuando menos piensas ya a ti ya eres abuela, cuando menos piensas. Entonces de verdad disfrútenlos. Es tan hermoso tener a tus hijos y dedicarles el tiempo. Es tan hermoso después te das cuenta y dices, híjole, estaba acompañada todo el tiempo. Mis hijos eran mi razón de vivir. Y ahora pues ya, cuando ya son adultos y crecen, dices, ya me dejaron sola. Pues ni modo, es la ley de la vida, ¿no? El nido vacío, como le dicen. Número tres, les aconsejo que tengan mucho cuidado con quien dejan a sus hijos encargados. Porque hay mucha gente muy, muy mala. Hay mucho bullying en la escuela. Hay muchas cosas nuevas que ahora sacan, pues, que creo que siempre lo ha sabido. Que antes nosotros las nombramos de diferente manera y salíamos adelante de diferente manera. O también porque no tenemos otra opción. Pero hoy en día sí es muy importante que uno les dedique tiempo y atención a los hijos. Disfrútenlos de verdad porque se nos van rapidísimo. No todo se arregla con dinero, ¿eh? Aunque no tengan dinero, pueden ser felices con sus hijos. A su manera de vivir, no importa. O sea, si algún día llegas a tener, qué bueno que sea. Pero con amor y todos juntos, es de verdad lo mejor que pueden hacer. El amor no tiene precio para nadie ni para ningún hijo. El cariño es muy importante. Que se sientan ellos que, ok, tienen una mamá. No tuvieron un papá. No tienen un papá que está ahí presente. Y cuando no tienes el apoyo de ese hombre, entonces, pues, no tienes más que a mamá. Y mamá tiene que hacer todo. Mamá, papá y figura paterna y figura materna y todo. Y buscar todo lo que a ellos trate de tenerlos bien y hacerlos felices. Entonces, sí, es muy importante, de verdad, que les den mucho apoyo. Que estén interesados todos los días y les pregunten. A ver, hijos, ¿qué quieres tú ser de grande, no? ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren hacer el domingo? ¿Qué quieren hacer el sábado? En primer lugar, a sus hijos, de verdad. Es un consejo que les doy de todo corazón. Para que no crezcan y ustedes después tengan dolores de cabeza. Porque bien dicen que cuando los hijos crecen, los problemas son mayores. Y sí es cierto. Y más, cuando no les diste tú la atención. Contigo no hayan sido amorosos, tú trata de hacerlo con tus hijos. Que seamos el padre que no tuviste. Porque lo que siembras vas a cosechar. Abrácenlos, díganles que los aman. Fíjense, les voy a contar una anécdota que me pasó una vez. En la escuela de mi hijo, cuando tenía como año y medio, estaba maternal. Entonces, en esa escuela, pues, todos festejaban muy, 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 este, muy lindo. Y festejaron el Día del Padre. Recuerdo muy eso, porque me marcó mucho. Invitaron a los papás. Entonces, pues, bueno, a veces no termina uno muy bien con las parejas. Y no se da de que vayan a verlo. Bueno, tiene uno que hacerlo para que ellos no se sientan mal. Ni tan bien de que no fueron. Entonces, me dijeron, va a ser el Día del Padre. Y yo, bueno. Pues, la maestra me dijo, pues, usted ve a la señora. Que no sé qué, no. Pero, pues, bueno, ya llegó. Todos los niños ahí sentaditos con su papá a un lado, ¿no? Y yo ya llegué. Y, pues, así me quedé como que iba a entrar al salón. Y me quedé así. Y ya todos voltearon a verme así como viendo. Y, pues, yo no sabía si irme para atrás y regresarme. Y me iba ya a salir. Y me empezaron a aplaudir todos los señores. Eh, bravo. Pásele, pásele, pásele. Y, pues, no. Casi lloro ahí. Pero mi hijo, creo que eso le hizo mucho bien. Que yo haya llegado y él no haya estado solo. Entonces, fui como papá. Y, pues, sí, a veces les hubiera querido haberme disfrazado de con bigotes. Y haberme puesto algo, ¿no? Y decirle, eh, mira, ¿qué está tu papá? Pero, pues, bueno. Hice el intento. Creo que mis hijos me aman. Yo los amo también muchísimo. Traté de hacer todo lo mejor para ellos. Siempre he luchado hasta el día de hoy para que ellos estén bien. Y siempre he tratado de ser la mejor mamá. Algo que les quisiera decir a mis hijos es que traté de hacer todo lo mejor para ustedes. Siempre quise ser la mejor mamá. No sé si lo haya sido o no. Pero siempre traté de darles lo mejor. Y de que fueran los mejores hombres y las mejores mujeres cuando fueran adultos. Quiero que sepan que los amo muchísimo. Y que siempre voy a estar ahí con ustedes cuando me necesiten. Que siempre van a contar conmigo. Y que siempre vamos a estar juntos. Los amo mucho. Y, pues, si en algo fallé, perdón. Ustedes siempre van a ser mis niños. Siempre van a ser lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues, espero que les haya servido este video. Como siempre, yo súper feliz de hacerlos. Muchas gracias por nuevamente estar conmigo. Por favor, denle like. Suscríbanse. Y vayan a mi Instagram. También denle like. Y me harán muy, muy, muy feliz. Que esto les llegue a muchísimas personas. Y que de algo les funcione. Les sirva todo lo que yo les digo. Sí, es un placer nuevamente verlos. Les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Les deseo un feliz día, niños. A todos, a todos. Y disfruten su niñez. Disfruten a sus niños. Ámenlos. Abrácenlos. Apapáchenlos. Que no siempre están niños. Se van así. Se nos va la vida así. Estamos. Es un suspiro nada más. ¿Sí? Les mando un abrazo fuerte. Y, niños, sean felices. Vivan su vida. No estén metidos en las iPads. Vivan felices. Disfruten. Que rápido crecen. Nos vemos. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.